¡Aplaudir! Ayúdame, yo quiero seguir tus pasos de Dios ¡Otra vez! Ayúdame, ayúdame ¡Qué lindo! Que yo quiero seguir tus pasos de Dios Aunque saltar, interrumper y caminar Ayúdame Aunque saltar, interrumper y caminar Ayúdame Avanzame Hasta llegar Yo quiero seguir tus pasos de Dios Ayúdame Avanzame Hasta llegar Yo quiero seguir tus pasos de Dios Ayúdame Arriba, esas palmas Arriba, arriba, arriba Las canzonas Genesión de Dios Un poco más puede gritar Gloria a Dios Arriba, puede gritar Gloria a Dios Ahora quiero escuchar El pueblo de Dios Cantando todo Y quiero escucharlos a ustedes, Javier Ayúdame 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 Y yo quiero seguir tus pasos, Jesús ¡Otra vez! Ayúdame 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 Y yo quiero seguir tus pasos, Jesús Y después, Javier, despacio Aunque interrumpe mi caminar Ayúdame Una vez más, antes de saltar y caminar. Ayud, ayud, yo quiero seguir sus pasos Jesús. Los que quieren seguir a Jesucristo, levanten sus manos nuevamente, todos. Ayud, ayud, yo quiero seguir sus pasos Jesús. Ayúdame, ayúdame, yo quiero seguir sus pasos Jesús. ¿Por qué tratar de romper y caminar? Ayúdame, ayúdame, ayúdame. Ayúdame, ayúdame, ayúdame. Ayúdame, ayúdame. ¡Esta espalda está hacia arriba, todos! ¡Que viva Jesucristo! ¡Que viva la Virgen María! ¡Amén! ¡Ven! Y reveló la Loco Momento.